Buenas tardes, hermanos. Que el Señor le bendiga. Nuevamente estamos para compartir aquí la palabra del Señor. Estoy muy agradecido porque en este segundo viaje hemos tenido muchas bendiciones. Agradezco al Cielo por hacer lo posible a los esfuerzos de la familia del hermano Glenn. A todos los que han participado, hermanos, en este esfuerzo. Porque en realidad se requiere una serie de organización para hacer lo que se está haciendo. Y agradezco al Cielo también por las invitaciones que he recibido para Queens, para allá donde el pastor Gambetta. En la iglesia del Evangelio Eterno. Y también por el viaje, les pido la oración por el viaje que también se traía para Panamá. También para que el Señor conduzca y dirija y cuide. Porque ustedes saben que el asunto lo aviones. Así que le agradecería, hermanos, que en este último sábado ustedes me tienen presente en sus oraciones. Amén. Los invito a oír la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y versículo 31, que fue la lectura bíblica que se leyó. Ahí vamos a encontrar la meditación de la creación cuando Dios empezó esta obra formidable y dice así. En esta simple línea que acabamos de leer, vamos a meditar en esta hora que nos queda. Y como en la creación, cuando Dios hizo la luz, hizo los animales, hizo las plantas y creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Finiquitó, terminó esta gran obra ya con el hombre coronando la creación. Y nacen unas palabras que no alcanzan a dimensionar lo que Él hizo. Porque ahí dice, es aquí que era bueno, en gran manera. ¿Ustedes creen que fue bueno en gran manera lo que hizo Dios? Amén, ¿no es cierto? Pero esas palabras no alcanzan a dimensionar lo que Él hizo. Y que cada una de su creación, porque tiene un sentido múltiple. O sea, por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el agua. ¿El agua para qué sirve? ¿Alguien sabe cuando el Señor crió el agua? ¿Para qué sirve el agua? ¿Alguien me puede decir? Para oxigenar la sangre. Para oxigenar la sangre, muy bien, hermana. ¿Para qué va a sirve el agua? Para limpiar, o sea, ya tiene dos funciones. ¿Para qué va a sirve el agua? ¿Del órgano interno? Para la vegetación, para limpiar, para dar hidroterapia, para la sanidad. El agua tiene funciones múltiples. Se congela en invierno, se cambia la molécula, y cuando está una temperatura determinada, líquida, y después gaseosa. El sol, por ejemplo, el sol también, la luz, no solamente nos calienta, no solamente nos ilumina, es bactericida la luz del sol, para que ustedes sepan. Entonces, cuando Dios dice acá que era bueno, en gran manera, no alcanzamos a dimensionar lo que Dios quiso decir cuando hizo esta creación, porque era la frase más apropiada, pero no alcanza. Imagínense que esto lo vamos a seguir estudiando por la eternidad. ¿Y quién fue el autor de toda esta creación? Bueno, vamos a leer Colosenses capítulo 1, y en el verso 16 y versos 17, nos va a enseñar quién es el autor de esta maravilla, de esta tremenda creación que nosotros tomamos parte. Y dice ahí, en Colosenses 1, en versículos 16 y 17, dice así, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es santo de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿No dicen gloria a Dios por eso? ¡Gloria al Señor! Porque nuestro Creador, justamente por eso nos reunimos hoy día, porque el día sábado conmemora, nos recuerda esta gran obra creadora. Pero nosotros, en esta mañana, en esta, bueno, ya a mediodía, ¿no? Vamos a aprender un poquito más de acerca de este Dios grandioso, maravilloso, que, al cual muchas veces menopreciamos, porque no le damos la honra y la gloria que Él se merece. Y, dice ahí, vamos a ver otro texto, para que nos muerche cómo la Escritura está llena de este asunto, Romanos 11 ahora, y versículo 33, va a hablar de estas profundidades, va a hablar de esta ciencia, porque Dios tiene una verdadera ciencia, que está escrito en la hoja, está escrito en el caracol, está escrito en los árboles, está escrito en el sol, está escrito en la montaña, está escrito en todo lo que Él hizo. Dice así, Romanos 11, 33. ¡Oh, profundidad! De la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¡cuán insondiables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién la aconsejó a Él? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así que tenemos un Dios grandioso, tenemos un Dios maravilloso, que vamos a estudiar en esta mañana, una pequeña pincelada, de lo tremendo que es el Dios que usted ha escogido, que usted quiere servirle, y que ojalá podamos enterarle en nuestro corazón y tener la vida sacrificada de Cristo, del Mesías, que tuvo aquí en la tierra una senda de sangre y de sufrimiento por amor a nosotros. Y en Génesis, siguiendo con esta creación, ahora en el capítulo 1, versículo 27, dice, Y creó Dios al hombre, un pasaje muy conocido, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, en el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Así que, dentro de esta creación de los árboles, dentro de esta creación del huerto, del hombre, de los animales, de todo lo que nosotros conocemos, Dios le entrega la alimentación al hombre, en su estado primitivo, en su estado puro. Y saben ustedes que, vamos a hablar hoy día de salud, pero vamos a hablar también, de las maravillas de Dios. Y porque el Génesis, la creación involucra la salud, involucra la mente del hombre, involucra el vigor físico, para que en este huerto, él pudiera desarrollar sus facultades, y pudiera cada día apreciar más, y conocer más, del amor de Dios. Y por eso que Adán y Eva, fueron nacidos como bebés, aunque tenían el cuerpo de un hombre, digamos, de un joven, no sé, se da 27, 30 años, no sé, una persona bastante joven, y Eva, eran como niños. Y entonces, en la medida que pasaba el tiempo, ellos iban aprendiendo, y venía un ángel, y les enseñaba, acerca de la grandeza del Creador, que ellos lo habían aceptado por la fe. Porque ustedes saben, que Adán y Eva, guardaron el séptimo día, guardaron el día sábado, por la fe. Porque ellos no vieron, cuando Dios hizo las cosas. Cuando les dijo que hacen algo, ellos no existían todavía. Pero lo aceptaron por la fe. Nosotros también tenemos que ver esa confianza plena en Dios. Y entonces, el enemigo ha tratado de socavar esta salud. Porque le dijo, come plantas, come frutas, come semillas. Y vimos la semana pasada, cómo el enemigo está tratando de destruirnos, con todo lo que comemos. Vimos algunos preservantes, algunos colorantes, y también vimos la manzana. ¿Se acuerdan de la manzana? ¿Qué le pasaba a la manzana? ¿Se acuerdan que agarramos un cuchillo, aquí, y tenía laca de un gusano, que usted se come la manzana, aunque es vegetariano, él come la manzana y está comiendo laca, el excretor de un gusano. Vimos también cómo le echaban combustible de avión a los alimentos. Entonces, lo que el enemigo trata de hacer, es destruirnos de enfermarnos. Y eso, para que ustedes lo vean, vamos a comentar un poco, el aeropuerto de Denver, usted dirá que tiene que ver el aeropuerto de Denver, aquí en los Estados Unidos, pero tiene que ver. ¿Saben ustedes que cuando se construye ese aeropuerto, que se considera el más grande del mundo, sacaron el doble de cantidad de tierra que correspondía a ese edificio? Y se ha descubierto que por debajo hay túneles secretos que van a la montaña Cherokee, y en la montaña Cherokee, ustedes saben lo que es la montaña Cherokee, donde en caso de un ataque nuclear de aquí en los Estados Unidos, entonces los presidentes, el alto mando del gobierno, va por debajo de la tierra, desde el aeropuerto de Denver, va por tierra, y llega a la montaña Cherokee, donde está blindada, ni una bomba nuclear, sacó de esa montaña. Entonces hay algunos aspectos que no fue hecho como cualquier aeropuerto, y ustedes se dan cuenta que tiene que ver con salud, tiene que ver con la reducción de la población, tiene que ver con el aniquilamiento de la raza de los poderosos. Y aquí entonces, vamos a ver ahí donde dice el tema salud, si me acompañas, por favor, donde dice el tema salud, ahí vamos a ver un poco algunas cosas que nos van a dar certeza de que hay un plan para demolernos, donde dice dos videos, el aeropuerto de Denver, y el powerpoint que es el aeropuerto de Denver. En ese powerpoint vamos a encontrar, por ejemplo, alguna secuencia que afuera de ese aeropuerto se puso un tremendo caballo, así, un tremendo caballo medio siniestro, a ver si lo abre, bajemos un poquito ahí, en Denver, por favor. Y bueno, este tema tiene que ver con la bestia, pero no lo vamos a tocar, dele por favor, dele, dele, dele más, dele, dele, los poderes del mundo, dele, ahí, ahí, se pasó, ahí. Ese es un aeropuerto como cualquier aeropuerto, muchos de ustedes han viajado en aviones, ¿cierto? Pero tiene unas características muy singulares, porque fue construido especialmente por las sociedades secretas, dele, por favor. Y ahí muestran, por ejemplo, en la placa, donde está el aeropuerto de Denver, tiene un título, y pueden ver ese símbolo que sale ahí, los masones. O sea, en la vida cotidiana la gente no se da cuenta, pero yo veo que ustedes se dan cuenta porque conocen, entonces que hay un mensaje, si ustedes van ahí, van a encontrar un mensaje en los lienzos, en las paredes, en los cuadros, que ellos están preparando una catástrofe para todos nosotros. Dele, por favor, aquí sigue. Y ahí está, cuando usted entra, está ese caballo, medio siniestro, medio macabro, que algunos señalan que se refiere a un caballo del apocalipsis, de la muerte, y ven los ojos que él tiene, incluso cuando el hombre, que es el autor de esta escultura, estaba moviendo este caballo, y no saben cómo, se le cayó encima y lo mató. Al mismo que construyó eso, o sea, como queriendo decir que ellos matan al autor. Y el autor, ustedes saben quién es, ¿no es cierto? que es Dios el Creador que estamos viendo, como que hay un mensaje ahí que van a aniquilar. Dele, por favor. Y está lleno de esculturas como esa, en un aeropuerto, o gárgolas, y tiene también esto que queremos destacar, como hay un hombre vestido de soldado, ustedes lo pueden ver ahí, como aparece con una espada, tipo así, tipo alemán, tipo nazi, y está apuntando a la paloma, que es símbolo, a la paloma de la paz. Sí, claro, pero en este sentido, lo del mundo, ¿no? Lo del mundo lo consideran como la paloma de la paz, y ya está amenazando con un tremendo cuchillo. Dele, por favor. Vamos a ver los videos de esto, para que ustedes se den cuenta, de que, en realidad, el hecho de comer una simple manzana con laca, que tiene con combustible, que nos están dañando, es parte del aniquilamiento global, que nos están dando. Y el sábado pasado nos sorprendimos con respecto a eso. Así que vamos a ver ahora los videos, en los videitos ahí al ladito. Se demuestra la carpeta, para que veamos de que, en realidad, el diablo lo que quiere hacer, es distorsionar su carácter en el hombre, a través de la comida, como hay algunas citas que vamos a ver, que hay algunas citas que señalan, de que a través de lo que usted come, le quiere matar la espiritualidad. Que la gente está enferma, no venga a la iglesia, con el frío, con el sueño, le da sueño, le da hambre, ¿no es cierto? Y entonces, se termina la adoración. Y ahí es donde dice, minuto 2, minuto 2, segundo 30, ese. Ahí muestra justamente, lo que estamos diciendo, en el minuto 2, si no puede adelantar, por favor. Minuto 2, y segundo 30. Ahí va a ver un poquito. Si existe un lugar en el mundo, donde parecen construir todos los elementos, hay pocas. Vamos a ver un pedacito muy corto. Todo el aeropuerto parece estar lleno de protocolos masólicos y desafiantes profecías, que anuncian un futuro bastante siniestro para la humanidad. Para empezar, nada más entrar a las puertas del aeropuerto, un imponente caballo azul, de 10 metros de altura, da la bienvenida al visitante. Se trata de una estatua de fibra de vidrio. Ahí está el caballo que está hablando. Se expresan algo demoníaco. Para muchos, se trata de una obra de arte maldita. Luis Jiménez, quien creó y diseñó el caballo, murió aplastado, cuando la estatua se precipitó sobre él. No se trata de una obra de arte maldita. No se trata de una obra de arte maldita. Un poquito de salud de algunas enfermedades, para que podamos...